y qué tal mi gente de la cocina web yo soy darry man el único bonitillo que te informa bienvenidos como siempre al único canal que te cocina las información es la cocina web gente yo les voy a poner un vídeo a continuación de de un challenge de estos que se hacen en tiktok que se había vuelto muy viral en los últimos días y lamentablemente terminó en una tragedia le voy a poner el challenge luego le voy a decir de qué se trata el mismo y luego qué fue lo que pasó exactamente con una señora que lamentablemente a causa de este bendito challenge perdió la vida te lo voy a poner quédate hasta el final porque quiero que entiendas todo lo que está pasando en torno a esta jodienda porque no quisiera que que esto o esta tragedia llegará a tu casa quédate hasta el final pero antes de por ahí debajo suscríbete y activa la campanita y como amigato y que pasó mucho dolor si yo puedo hablar de posón como aquí 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 ¿Qué? ¿Cómo se pega a mí? Dios mío, señor. ¿Quién fue? ¿Y dónde? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Estoy muriendo! ¡No hiciste! Bien, mi gente, como pudieron ver Un challenge que aparentemente Es inofensivo No hay sangre, no hay violencia Pero consiste en lo siguiente Un familiar Hace lo que es una supuesta llamada Ficticia, una llamada que no existe En presencia de un familiar Dígase abuela Dígase madre Bueno, cualquier tipo de familiar Cualquier tipo de allegado En la supuesta llamada La persona que está haciendo la broma Va a simular que está recibiendo Una mala noticia en donde Un supuesto familiar El familiar Recibió un disparo en la cabeza ¿Qué pasa? Que la persona que está en frente El familiar, amigo O cualquier persona que esté en el frente Escuchando Simplemente va a escuchar las palabras Como ustedes vieron en el video Del familiar en donde En una Una actuación, si se podría decir Va a estar insinuando de que esa persona Le pasó algo y eso Y ya ustedes saben como pudieron ver Pues lamentablemente Según publicó en su cuenta de Instagram La Vega VIP Una mujer Lamentablemente Una señora Perdió la vida Debido a que su hija Oigan esto Su hija Le hizo la misma broma En donde simuló Que su hijo Lamentablemente Había Recibido Perdón Un disparo en la cabeza La señora fue de una vez Llevada de emergencia Al centro de salud Más cercano Pero lamentablemente Llegó sin signos Vitales Y falleció De un infarto Lamentablemente Como consecuencia De que su hija Como parte de la broma Le había dicho Que su hijo Hermano de quien Hacía la broma Había recibido Un disparo A la verdad Mi gente que queremos Hacernos virales con todo No podemos seguir Toda la tendencia Mala Buena Que están en las redes sociales Mi gente No podemos estar En esos relajes Ahí vi que Wasson Brazován El cantante dominicano Publicó Antes de conocerse La noticia De que la señora Había fallecido Publicó en uno De los videos De que Cualquier persona Se puede morir De un susto Como consecuencia De esto Parece que Wasson Bueno, no hay que tener Dotes de De brujo Ni de ver el futuro Para saber Que algo así Iba a pasar Pero Wasson Fue quien Quien pudo Vaticinar Lo que lamentablemente Iba a pasar Quiero hacer un paréntesis Para que no se confundan El video que puse No corresponde A la persona O a la señora Que falleció No fue esa mujer Que falleció Ni fue esa muchacha Que le Quien le hizo La broma Le puse un ejemplo Le puse un video Para que entendieran De que trataba El challenge Por eso Tapé la cara Porque no quisiera Que entendieran Que yo estoy Comunicando A través de este video Que esa señora Fue la que murió No fue Esa señora Simplemente tome Como ejemplo El video O sea Para que entendieran La temática Del famoso challenge Y como consiguiente O como Como consecuencia Del mismo Perdón Que falleció La señora Para que después No me comentan No esa no fue La que falleció Estoy de acuerdo No fue esa Pero Quiero que ustedes Tomen ejemplo Aunque nadie Aprende en cabeza ajena Pero No podemos seguir Haciendo este challenge Ni querernos Volver famosos Con cualquier pendeja Que aparezcan En las redes sociales Lamentablemente Una familia sufriendo Una niña O una joven Quien perdió a su madre Y aparte de eso Si se podría decir Aunque suene muy cruel Fue por culpa de ella Que su madre Perdió la vida Ella no quería Que sucediera eso Pero Por estas bromitas Pesadas Con el simple objetivo De volvernos virales Perdió la vida Una madre Síganse suscribiendo Por ahí debajo Mi gente Comenten Comparten Denle like Activen la campanita Gracias por la paciencia Yo sé que he estado Un poquito retirado De los videos Pero Poquito a poco Voy a volver Así que pendientes Activen la campanita Y suscríbanse Porque viene Mucho contenido Muchas Informaciones Dios me los bendiga Mi gente El bonitillo De este lado Directamente Desde el único canal Que te cocina Las informaciones Ya ustedes saben Que yo Me quito Aló Claro Dímelo ¿A quién le dieron un tiro? ¿A quién? De relajo De relajo ¿A quién? Espérate Pero ¿y cómo? ¿Pero a quién fue? ¿En la cabeza? Mira Kiki Espérate Espérate Mami Espérate No Ay Pero tú Tienes que decirme A mí ¿Quién es? Ay Dios mío Y murió Entonces Kiki Ay Ay Mi madre Está bien Yo se lo voy a decir Mami Ahora Mira 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 Kiki ¿Qué quieres?